El trabajo en el módulo de Lengua y Literatura se ha basado en el trabajo teórico práctico con módulos de trabajo durante seis semanas. Hoy es la séptima clase que consiste en el examen final y con esto ya aprueban el módulo de lengua, el específico. Los módulos de trabajo son armados teniendo en cuenta distintos bloques temáticos que son los que consideramos necesarios para el ingreso a las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas y consta con una serie de actividades y teórico prácticas que ellos han ido desarrollando y hoy se hace la síntesis. ¿Cómo ha sido el rendimiento de los alumnos durante todo este tiempo de trabajo? Bueno, en realidad han hecho muchas preguntas. El grupo es bastante heterogéneo en cuanto a los niveles que han tenido de asistencia a la escuela media, entonces la variedad de preguntas y de consultas han sido bastante importantes, muy interesados en los contenidos, en el manejo de los temas y bueno, ahora veremos con la evaluación cómo ha resultado el desarrollo. ¿Cuáles son las carreras más elegidas dentro de este grupo? En este año las carreras más elegidas han sido enfermería, trabajo social y abogacía y algunos alumnos, pero preferentemente es enfermería este año.